Muy poca gente, de hecho. Estas deben ser las transparencias, pero... ¿Eh? No, 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 está, está... Ah, vale. ¿Tienes el equipo de un millón de primera fila? Uh-huh. No, de hecho, yo diría que la policía es inferior. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más, un año más, por estas fechas. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos esta reunión y podemos llevarla bien adelante. Como siempre, el formato será, que me vais a tener que escuchar y después yo os escucharé a vosotros. Y es obligado abrir esta reunión comentando las iniciativas y actos desplegados para el 75 aniversario del Consejo, que en su gran mayoría ya están realizados. Después, presentaré algunas informaciones de carácter más rutinario o más obligado, pero señalaré algunas novedades, algunas de ellas importantes, como las que se refieren al 18.2, a las expectativas de plazas de la oferta de empleo público del 2015 y a la propia celebración del aniversario de los 75 años del Consejo. Y después, como es natural y no podía ser menos, dedicar una parte importante a hablar de los temas de personal y su contratación, que supongo que es lo que estáis esperando. Bueno, pero lo voy a dejar para el final, precisamente por eso. Bien, en primer lugar, hablaremos del aniversario del Consejo. Ya comentamos en la reunión de verano, como a partir de una comisión de algunos investigadores, un director incluso entre ellos, y personas de la Organización Central, que estuvo presidida por el BORI, se estaban poniendo en marcha una serie de iniciativas. Por un lado, o en primer lugar, destinadas fundamentalmente, como no podía ser de otra forma, a celebrar los 75 años de existencia y de un trabajo desarrollado por varias generaciones, estadísticamente por tres generaciones, que nos ha traído hasta este momento y hasta esta posición nacional e internacional de la que, sin triunfalismos y sin menoscabo de reconocer toda la clase de errores, problemas, deficiencias, pues yo creo que debemos sentirnos orgullosos, apartándonos, siquiera, un rato de la tendencia que todos solemos tener de autoflagelarnos. Pero, en segundo lugar, también lo que con este aniversario se intentaba era capitalizar a favor de la institución en la que trabajamos y por la que trabajamos, la visibilidad, el impacto mediático positivo que de esta celebración del 75º cumpleaños hemos tenido. Comento a continuación alguna de estas iniciativas que, además, unas de ellas las había y otras no. En primer lugar, el logo especial, específico del 75º cumpleaños, después el vídeo institucional con material recogido de muchos centros, muchos de vosotros habéis colaborado en ello, la web del 75º aniversario, donde, entre otras noticias y aportaciones, está el vídeo o los vídeos del aniversario y las colecciones de fotos. Por decir algo, el día 24, el día donde tuvimos el acto académico, la web tuvo más de 2.000 visitas para luego bajar al régimen normal de crucero, que viene a ser del orden de 300, 200, 400. El libro de los 75 años, que no está acabado, que aparecerá en la primera quincena de febrero, la portada del libro ya está diseñada, está en la web y me parece que está ahí también en la transparencia y tiene el título que me parece que ya es definitivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad 75 años del Consejo. Lo está escribiendo José Manuel Sánchez Rón, al que todos conocéis bien como historiador, historiador de la ciencia. También se hicieron un par de programas dedicados al Consejo, no es un día cualquiera de Rónimo Nacional y un slot de un informe semanal, también se dedicaron al Consejo. Se han celebrado cerca de 100 conferencias en 13 o 14 sedes repartidas por toda la geografía nacional a cargo de investigadores del Consejo, empezando a primeros de octubre y acabando, yo creo que el 22 o por ahí, acaba la última, naturalmente, con un pico en torno a la segunda quincena de noviembre. Una exposición itinerante con 20 paneles que, bueno, ha circulado por las delegaciones y por algunos institutos, en los que los primeros cuatro paneles pues mostraban un resumen histórico del Consejo desde la época de la JAE, el Consejo Heredero de la JAE creada en el 2007, la creación en el 39, los primeros años hasta el 60 y luego el Consejo en Democracia y después el resto de paneles, 15, 16 paneles dedicados a grandes proyectos, a líneas y a capacidades del Consejo. Se ha hecho un sello, se ha diseñado un sello postal que también está, me parece, en la transparencia y que saldrá oficialmente la primera quincena de enero. Un cupón de la ONCE que el mismo día del 24 del acto académico que tengo entendido que no lo ha tocado nadie pero bueno, podría haber tocado igualmente pero bueno, ahí aparece el dibujo del edificio central. Se puso en marcha, está puesto en marcha el programa de recuperación de instrumental científico y se ha puesto en marcha la colección de historia del Consejo en la que publicar pues toda clase de obras de contribuciones que tengan que ver con la historia del Consejo o la historia de las figuras del Consejo, los investigadores, etcétera. Después entramos en dos o tres iniciativas o acontecimientos que tienen un carácter un poquito más mediático. En primer lugar, el día 5 de noviembre se hizo un desayuno con periodistas para aprovechar precisamente el tirón mediático de los 75 años en el que, como es natural, pues yo expliqué la historia y como es natural no me preguntaron nada sobre ellas sino me preguntaron por los temas del Consejo del momento. Ya contábamos con ello, ¿no? Pero bueno, eso tuvo lugar el día 5. Un día antes, el día 4, pues tuvo lugar un acto en el Congreso que estabais todos invitados en el Congreso. Bueno, yo tuve una intervención en la que algunos de vosotros después me felicitasteis, o sea que lo mismo no estuvo mal. También intervino un representante del Grupo Parlamentario Popular y un representante del Grupo Parlamentario Socialista, el primero del Congreso, el segundo del Senado y cerró el acto el presidente Jesús Posadas y la verdad es que quedó bastante encadenado y hubo bastante identidad en lo que ahí dijimos. Yo, por mi parte, hablé, como es natural, del 75 aniversario, del pasado, presente y futuro del Consejo, la necesidad obvia de recursos, del papel vertebrado del Consejo, de la necesidad de un pacto de Estado, de la necesidad de reconocer una política de inversión para la investigación más que una política de gasto y de los dos problemas que ya sabéis, los hemos comentado en junio, que ahora mismo centra en nuestra atención el problema de personal y el problema de estructura, flexibilidad, como queráis llamarle, que ya apuntábamos ahí, como hemos apuntado en otros sitios, que tendrían dos líneas de solución diferentes o posibles, una del famoso contrato de gestión pospuesto desde hace años o la de una ley ad hoc. Bien, ya digo que aquello, bueno, yo creo que quedó bien y además bien engarzado con los mensajes que después los representantes del Senado, del Congreso y el propio presidente emitieron y entonces se hizo una publicación, ¿con eso una publicación? ¿cómo se hizo? Un folleto que habéis debido recibir todos para conocerlo. El día 17 pues fui invitado a dar una conferencia en el foro de Nueva Economía del Hotel Ritz en que pues la audiencia era con más empresarios de una forma que en el otro lado era en todo caso pues más política o más representante o por lo menos el foro era político había muchos muchos directores aquí había además también de personal del Consejo de directores había más empresarios entonces los mensajes en una parte eran los mismos la historia del Consejo la necesidad de la I más D para una economía competitiva el no a la investigación aplicada sí a la aplicación de la investigación estoy resumiendo mucho y el esfuerzo necesario de las dos partes para conectar la empresa con la academia estrechar el gap utilizando además de las herramientas habituales que estamos utilizando pues nuevas herramientas por fin el día 24 lo sabéis porque muchos de vosotros yo creo que fueron ochenta y tantos directores los que pudisteis asistir al acto principal con bajo la presidencia de los reyes con la asistencia bueno parte de vosotros de gente de la empresa de los expresidentes de los expresidentes que pudieron asistir del consejo del presidente de Science Europe de en fin de algunos invitados extranjeros y allí pues hubo una serie de parlamentos del ministro perdón que se me había olvidado de decirlo del ministro nuestro habló el ministro habló el presidente del CNRS como representando un poco pues el conjunto de los organismos extranjeros europeos que se dedican también a la investigación y ¿por qué él y no otro? bueno pues porque con el CNRS nos ligan casi relaciones mucho más antiguas que con otro y de hecho en su parlamento la sacó a relucir desde el año cincuenta y mucho una cosa así habló un poco en representación de los expresidentes Pepe Elguero y cerró el discurso cerró el acto el rey yo he subrayado algunas cosas que quiero que quiero deciros de esos parlamentos porque yo creo que son interesantes el ministro dijo tengo dos subrayados y leo hemos vuelto a aprobar en los presupuestos para 2015 25 nuevas plazas para OPIS bajo un nuevo modelo de contratación laboral basado en el mérito se está cuando dice hemos vuelto a aprobar se refiere a las a las de investigador distinguido o los contratos laborales de investigador y en otro momento de su intervención dijo hemos aprobado un aumento de la tasa de reposición media para los colectivos prioritarios desde el 10 al 50% y el esfuerzo va a ser todavía más importante en el caso de los investigadores una vez más superará esta media hasta situarse en el 100% esto permitirá la reposición anual de más de 200 investigadores en esta institución bien lo tengo apuntado lo retengo y lo tengo grabado el rey no prometió nada cuantitativamente pero yo creo que dejó unos mensajes pues muy claros y muy de apoyo dijo que quería en definitiva animar a los poderes públicos y a las empresas a que impulsen un nuevo desarrollo de la ciencia española en interés de todos y cada uno de nosotros por el bien común de nuestra sociedad en otro punto dijo que dirijo la mirada de modo particular a los jóvenes científicos no podemos permitirnos el lujo de prepararlos para que luego salgan al extranjero sin retorno posible dijo que la posición del consejo es muy sólida en el mundo científico nacional e internacional y muy bien recibida también por la sociedad pero hay que seguir trabajando con realismo pero también con ambición y confianza y finalizó diciendo estamos con vosotros estamos con el consejo y estamos estaremos siempre con la ciencia yo creo que son mensajes pues de ánimo de apoyo y demás que revelan claramente pues la orientación ese mismo día se plantó un granado aquí fuera conmemorativo del acto y terminó con un concierto en el jardín botánico de la Grand Chapel dirigida por Alberto Recasens con música de Juan Hidalgo que es uno de los resultados a los que ya nos tiene acostumbrado la labor de investigación que hacen en el Instituto Milay Fontanals de Barcelona en su departamento de musicología este concierto además se inscribía en un programa de dos conciertos otro anterior tuvo lugar aquí en esta misma sala el día 29 de octubre también en el marco de estas iniciativas con asistencia en este caso de la reina la reina madre con el cuarteto cuarteto alma fue el cuarteto almos almos bien eso es el resumen de los actos el siguiente punto que que quiero comentar es el de perspectivas de la de la oferta de empleo público para el 2015 realmente esto es algo que debería hablar de ello en el último punto cuando hablemos de personal pero yo creo que es que engancha como habéis visto directamente con las palabras del ministro sabíamos sabíamos a partir del primero de octubre que es cuando se presentan o se ven salen a la luz los presupuestos sabíamos que en el proyecto de presupuestos había un 50% de tasa de reposición es decir que se subía la reposición desde el 10% que hemos tenido estos dos tres últimos años al 50% al margen de las consideraciones sobre cuál es la base de reposición sobre la que se calcula este 10% antes 50% ahora la cuenta que nos hacíamos es que si con el 10% de los años anteriores hemos venido teniendo del orden de 20 con el 50% deberíamos tener del orden de 100 y esta es un poco la idea que teníamos en la cabeza más o menos el 10 o el 20% primeros de noviembre se habló sin concretar y además pues por entre rumores pasillos y algunas conversaciones pero se habló de la posibilidad de que ese 50% subiera para los OPIS o al menos para el consejo quiero decir que no sé si estamos hablando de todos pero por lo menos si del consejo a más del 50% al considerar que lo que ponen los presupuestos del 50% es una media para todos los colectivos afectados están afectados de esa misma permiso o prohibición o como queráis llamarle pues otros colectivos desde las fuerzas armadas hasta los abogados del Estado etcétera entonces considerando que ese 50% es una media pues se supone que unos pueden tener más y otros menos entonces a partir de ahí por lo menos ya digo que se hablaba de eso por eso en el discurso del ministro no nos extrañó pero sí nos regocijó por cierto que dijera tan claramente que el proyecto de la oferta para el consejo es del 100% y además especificó no tenía por qué haberlo hecho pero especificó y habló de 200 plazas lo que es coherente de nuevo con esa cuenta tan elemental por lo tanto en cualquier caso sean 200 sean 180 sean 150 si eso va así estimo que será una buena oferta de empleo público sobre la que además nos proponemos intentar matizarla de alguna manera recordemos que la oferta desgraciadamente no es del consejo es del ministerio eso ya no es no son no son no son no son plazas del consejo sino son plazas del ministerio por lo tanto lo que nos propongamos hacer pues tendrá que ser con el con el permiso con la 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 complicidad del ministerio y como siempre y finalmente de administraciones públicas de la función pública pero bien lo que nos proponemos es que algunas de estas plazas algunas pocas pero específicas sean libres para investigador y profesor con objeto de de atraer a gente buena a gente que sea capaz de tirar o que o que suponga un un manifiesto valor añadido insisto nos lo proponemos e insisto pocas esa es una cosa la otra cosa que nos proponemos también es intentar que de este número de plazas un número sustancial de ellas sean de técnicos y no todas de científicos titulares aunque esto se adivina que es bastante difícil porque de la misma forma que las plazas de investigador de científico titular pues son bastante rara avis en lo que es la administración general del estado las de técnicos ya no lo son y entonces pues generan una serie de circunstancias y una serie de razonamientos que por lo menos hay que hay que responder a ellos o hay que intentar bueno pues domeñarlos un poquito ¿no? Por supuesto fuera de ese cupo sean 200 180 sean las que sean nos proponemos solicitar plazas de promoción a profesor de investigación a investigador científico y a científico titular desde las escalas de titular superior de cualquier forma repito algo que ya sabemos todos a estas plazas de promoción se pueden presentar desde otros OPIS y hasta desde la universidad y bueno y a senso contrario es decir la gente nuestra se puede presentar a las plazas de promoción de otros OPIS bien eso en cuanto a la oferta del 15 algunas datos sobre los resultados y previsiones económicas lo que tenéis ahí es el resumen me dejas ver esto porque yo de tan lejos no veo el resumen económico del 14 y las previsiones del 15 no sé si se ve de todas formas no pretendo que se vea lo único que quiero es que veáis que las previsiones de ingresos del 14 ascenden a casi 659 millones y las del 15 pues las tenemos cifradas en algo más 663 los gastos están por debajo en ambos casos 650 en el 14 y 647 en el 15 eso es lo que permite que haya una diferencia entre 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 los ingresos y los gastos y lo que permite que tengamos un remanente de tesorería a 1 de enero sin el cual no podríamos no podríamos funcionar quisiera simplemente hacer algunas consideraciones más que entrar en el detalle de los números la situación económica del consejo tras el crítico ejercicio del año pasado yo creo que está saneada y su viabilidad está garantizada sabéis todos lo habéis vivido que no ha sido fácil que la situación del año 12 la situación financiera del 12 era de todo menos fácil con una desalentadora quiebra técnica inminente y todos hemos tenido que hacer esfuerzos para salvar la institución que bueno que nos cobija y nos garantiza nuestro trabajo de cualquier forma algunos algunos datos que sepáis que en el año 12 con respecto al 11 es decir el fruto de esos esfuerzos comunes que hemos hecho en el año 12 con respecto al 11 redujimos el gasto ejecutado en 73 millones el año 13 con respecto al 12 redujimos en 47 millones y ya la agencia presentó un superávit de 42 millones si bien ahí dentro está metido la inyección que tuvimos de los 95 millones es decir que de esos 42 millones pues venían en buena medida de esos 92 en el 14 esperamos una reducción del gasto final ejecutivo respecto al año pasado del orden de 33 millones lo que nos deja esa especie de superávit de 8 millones unos 8 y medio 8 con 4 millones en definitiva desde el año 14 respecto al 11 pues hemos reducido el gasto en unos 153 millones y esta reducción a ver pocas instituciones pueden presentar un esfuerzo de reducción tan profundo y lo más importante es que se ha dejado sentir en su mayor parte en el gasto corriente todos lo hemos visto en el gasto corriente no en el o sea en el gasto de funcionamiento no en el gasto de proyectos al revés el gasto de proyectos la partida de contratación de personal de proyectos ha ido aumentando este año creo que ha sido más alta que en el 12 que en el 11 y que en el 10 no está a niveles del no similar al año 10 bien en cualquier caso yo creo que nos podemos dar por satisfechas esta especie de autoimposición de las medidas recogidas en el plan de compromiso de viabilidad y simplemente pensar que bueno que nos hemos salvado de esa quiebra de esa quiebra técnica que si la hubiéramos tenido a ver no nos íbamos a ir a la calle por supuesto pero se habría paralizado toda la investigación y todos los compromisos se habría producido una paralización caótica por falta de fondos acordaros ya hablamos de ello a partir de mediados del año pasado el primero que hubiera llegado y hubiera pedido se habría llevado el dinero y el segundo el tercero no habría tenido dinero para operar o sea que ese habría sido el panorama ya digo caótica y bueno pues ante esta situación también cabe pensar que por supuesto el gobierno habría tenido que adoptar un plan de emergencia que se habría implementado posiblemente este año y que además pues nos habría sido sería una especie de plan de rescate pilotado desde fuera del consejo en que se habrían cancelado todos los remanentes se habrían ido dando con cuenta gotas el dinero para ir justificando poco a poco los proyectos por supuesto nos habrían limitado la escasa autonomía del consejo para la gestión de nuestras especificidades por ejemplo nos habrían intervenido sin duda la bolsa de trabajo nos habrían anulado el cupo de contratación y bueno cosas parecidas que más vale no pensar y ya digo que todo esto lo hemos superado bien estos superávit de los que estamos hablando estos superávit de los que estamos hablando y que estas cifras de superávit es importante que no nos lleve a error que no me lleve a error a mí yo soy el primero que cuando vi estas cifras empecé a pensar hombre que bien entonces podemos hacer esto lo otro de más allá es decir siempre existe la tentación de mirar un poquito a corto plazo y comprometer en exceso los fondos disponibles mediante pues toda la serie de cosas que se nos pueden ocurrir obras cofinanciaciones etcétera lo primero que hay que decir es que ya desde el primer momento y seguimos pensando igual que los superávits que estamos generando tienen como finalidad principal recomponer el remanente de tesorería y a través de ello garantizar la ejecución de los costes directos de los proyectos que tenemos en el futuro a ver eso no impide que desde un control al céntimo de los recursos propios no afectados de los que se va disponiendo la agencia y los costes indirectos y esta serie de cosas pues podamos arbitrar pues algunas de las iniciativas que anunciamos en su momento en la carta que os dirigí a finales de enero o febrero en que en su mayoría como forma de co-cofinanciación pues nos permitía tener una cierta flexibilidad para acudir a convocatorias que las co-cofinanciaban pues instituciones terceras sobre todo el ministerio nuestro o el ministerio de educación antes de acabar aquí os quiero hacer una mención al problema que a veces me habéis planteado que habéis denunciado de los periodos inhábiles para el pago en el consejo en algunas ocasiones pues se dice que en el consejo no se puede pagar nada desde el 30 de noviembre hasta el 1 de marzo tres meses tres meses de inoperatividad se dice esto no es cierto esto no es cierto en diciembre los centros pueden pagar por su caja hasta hasta nochebuena este año me parece que es hasta mañana hasta el viernes hasta el viernes después es obvio que en enero vienen las operaciones complejas de cierre contable de tesorería que implican no solo el cierre y el cuadre del gasto sino también la liquidación de todos los ingresos que están retenidos en diciembre y que llegan pues hasta el día 31 de diciembre y eso no depende de nosotros sino de los agentes financiadores este año de todas formas esperamos que la apertura puede realizarse antes de la del año pasado pero de cualquier forma sabéis que hasta la apertura hay posibilidad de pago y que bueno pues no es cierto que todo esté parado en ese sentido la nómina se cobra por ejemplo y además hay otra cosa que deberíamos deberíamos hacer valer y luego otras instituciones lo hacen valer mucho más y mucho mejor que nosotros y es que esta casa está pagando en 10-15 días dos semanas y no sé en algún caso en tres semanas pero vamos dos semanas es el máximo es decir el PMP que es la nueva magnitud que maneja Hacienda el PMP es el periodo medio de de pago una cosa así del consejo es muy bueno comparado con los PMP que tienen dentro del Estado y es excelente del Estado del de la de la Administración General del Estado y es excelente comparado con el que tienen pues las comunidades autónomas muchos lo sabéis y no digamos las las corporaciones las corporaciones locales los ayuntamientos bien el siguiente punto que quería muy rápidamente era repasar las acciones estas a las que he hecho referencia de cofinanciación en general recordaréis que a principios de años lo mencionaba antes os envío una carta en la que os comentaba que desde la mayor tranquilidad económica que nos daba el haber cerrado y ser el primer año que abríamos sin déficit y con un presupuesto más equilibrado y sin grandes problemas en el horizonte lo que pasaba a primer plano era los dos problemas que estamos señalando continuamente por lo menos este año el de personal y el de estructura de gestión os anunciaba entonces algunas iniciativas sobre todo en el tema de apoyar financiar o cofinanciar convocatorias que podamos y que alivien de alguna manera ese problema con una carga económica que sea abordable desde nuestras posibilidades que no son ni mucho menos infinitas en esta tabla veréis es que no veo sin gafas no sé dónde las tengo no, no esto es más gordo bueno recordaréis que habíamos convocado y íbamos a convocar pues 100 plazas de introducción a la investigación esas financiadas al 100% por la organización central eso se ha hecho ya está liquidado ayudas del 50% para el predoctoral bueno pues hay 59 de las que ya se han hecho el programa de postdoctoral en el que tenemos 49 también hay una cofinanciación al 50% el programa de incorporación postdoctoral se prevén 50 cofinanciadas al 50% y bueno todavía no lo sabemos porque la convocatoria es muy reciente es del 10 de diciembre y pasa como es natural por el ministerio Ramón y Cajal por fin se han firmado los 31 acuerdos y aquí también hay una cofinanciación del 50% las prórrogas bueno estas no tienen cofinanciación pero también se han realizado 45 y si os acordáis habíamos también anunciado que pondríamos un dinero a modo de dote por llamarle de alguna forma coloquial en las científicos titulares que se instalaban en este caso son los de la oferta del 12 los de la oferta del 13 los que entraban tomaban posesión y bueno desde el momento en que un Ramón y Cajal traía una pequeña dote debajo del brazo pues parecía que un científico titular debería tener algo que le ayudara a instalarse y habíamos dicho que eso financiábamos al 100% pues 10.000 euros a cada uno de ellos esto se ha hecho ya en 22 ayudas de la OEP del 12 y estamos esperando la toma de posesión de los del 13 para hacerlo igual pero lo que hemos añadido es hacer lo mismo con los 17 investigadores distinguidos que tendremos que se ha abierto el plazo hace nada y ¿cuándo? tres días y se cierra bueno pues como siempre cogiendo las navidades por medio pero sabéis que ahí tenemos tenemos 17 sabéis también que eso lo estuvimos hablando en la reunión de junio que son esas plazas mal llamadas de investigador distinguido son plazas laborales de contratos de investigador distinguido que nuestra intención era que fueran o que definieran una carrera paralela a la del investigador funcionario que empezara en científico titular y que al cabo de 7 o 8 años pasa a IC y al cabo de otros tantos pasa a PI con los monumentos salariales que le corresponden y eso es lo que pretendíamos eso es lo que el ministerio de la Secretaría de Estado está absolutamente de acuerdo y estamos colaborando con ellos eso es lo que el propio ministro está de acuerdo y eso es lo que Función Pública en principio no veía ninguna pega más que no podía dentro de las disponibilidades temporales de este año 14 pues hacer las disposiciones necesarias para que eso se hiciera de esa manera con lo cual lo que ha salido habréis visto es exclusivamente contratos laborales pero si habéis leído con un poco de atención habréis visto un párrafo que dice que sus condiciones salariales y las condiciones de renovación podrán ser fijadas o prefijadas o lo que sea en posteriores disposiciones porque pretendemos que ya para las esperemos que sean otras 17 si como hemos visto hay 25 para el conjunto de los OPIS pues para las del año que viene pues ya puedan salir orientadas de esa manera y puedan recoger incluso a esta generación de los que entran sin ninguna condición más que ese párrafo que está abierto los puedan acoger como como hornada cero de ese tipo de de investigadores laborales bien más de personal técnicos PTA de infraestructura de técnico superior aquí sabéis que también teníamos una cofinanciación del organismo del 50% y nos han dado 45 45 de ellas se tramitaron 118 o sea que aproximadamente pues pues casi una de cada dos y eso es más o menos lo que nos dieron en el 12 45 40 nos dieron las ayudas de movilidad JEPRE para el extranjero si os acordáis era una cosa que se había quedado colgado en los JEPRE de tercer y cuarto año y esas las cofinanciamos también se han resuelto todas en total ha habido 90 ayudas 90 JEPRE que han tenido ayuda para viajar y para hacer una pequeña estancia en el extranjero los retos jóvenes que es ese programa que no estaba en ese momento en ningún sitio pero que ha salido y ya sabéis porque lo hemos comunicado que me parece que son 100 las que pone en juego el ministerio no sabemos a priori cuántas nos van a tocar pensamos que como el 20% es una cifra que se va cumpliendo en todas las convocatorias a las que vamos pues nos pueden tocar 20 pero no hay nada escrito es decir si presentamos gente muy buena pues posiblemente saquemos más de 20 o si no las presentamos si se presenta gente muy buena y quiere venir al consejo pues sacaremos más si es menos buena pues sacaremos menos pero aquí lo que hacemos ya sabéis que es el proceso está en marcha y financiaremos al 100% las 15 primeras y al 33% las 15 siguientes si hubiera más de esas 30 pues esas no se cofinancian esas van sin cofinanciación de la organización central por último también señalamos la posibilidad de bueno la posibilidad no la intención de ser agentes activos en el plan de empleo joven de técnicos y de técnicos de grado medio esto está fuertemente financiado por el Fondo Social Europeo necesita una cofinanciación me parece que es del 7% o el 5% en algún caso y ahí lo que pretendíamos o pretendemos es sacar 320 contratos de de técnicos de FP y 180 de técnicos de grado medio en desde ahora hasta el año hasta el año 22 en concreto para el año 15 pretendíamos sacar 101 de FP y 51 de grado medio esto en principio está pendiente de la firma del programa operativo de España pensábamos que esto es el Ministerio de Hacienda etcétera y es Bruselas que esto sería antes de final de año no será pero bueno seguramente será en enero febrero y podremos sacarlo en el 15 al margen de esto ahí tenéis también una serie de otras cofinanciaciones de proyectos que ya no voy a detallar pero que también lo que quiero decir con eso es que es lo que se decía al principio los los pocos o muchos según se mire recursos que podemos dedicar pues los hemos distribuido de forma que sirvan para apoyar actuaciones que vengan a paliar un poco la situación de esa manera y esas son las acciones de cofinanciación el siguiente punto que voy a pasar muy rápidamente porque si no nos vamos a eternizar es el desarrollo del plan de actuación estamos en el primer año del plan estratégico 14-17 como sabéis del plan estratégico se descuelga la actuación del primer año y ese es el plan de acción plan de actuación del 2014 que fue aprobado por el consejo rector en enero que planteaba cinco objetivos yo creo que pasa pasa a las siguientes porque aquí no se debe ver nada planteaba cinco objetivos y 26 programas estratégicos y ha sido objeto de un seguimiento presentación en el consejo rector en el último en el penúltimo de de septiembre un seguimiento de cómo iba más o menos a mitad de año cómo iba el desarrollo de cada uno de estos programas estratégicos y últimamente y para el próximo consejo rector pues llevamos la situación a mitad de diciembre que es la que aparece aquí en la que tampoco voy a entrar a detallar mucho simplemente aquí hemos marcado en verde los programas estratégicos en los que los resultados bueno pues están en verde los que están entre el 75 y el 100% ya veis que hay muchos que están en el 100% en naranja los que están en torno al 50% o un poco menos y en negro los que no están arrancados solamente hay un negro que es el nuevo modelo de áreas que no se ha podido acometer y hay dos naranjas que es el nuevo modelo de organización y el nuevo modelo de relaciones institucionales que hasta el momento y no creo que varíe mucho en estos días que quedan pues consideramos que está un poco a mitad o quizá entre el 50 y el 75% siguiente punto que quería comentar con vosotros es una nueva norma en sustitución del 18.2 el artículo 18.2 familiar para todos corresponde a la ley 13 del 86 de 1986 14 de abril de fomento y coordinación general de la investigación y permitía en su artículo 18.2 permitía a los OPIS que con autorización del ministerio generara crédito en los ingresos por contratos y proyectos para productividad previa autorización del ministerio de economía y hacienda y esto es lo que dio en llamarse la productividad 18.2 que la última regulación interna de la casa que tenemos en cuanto como se distribuye esa productividad corresponde a mayo del 2006 y según ella según ella de lo que se pueda es decir de lo que esté autorizado de los que tenga fondos de lo que esté reconocido ese 18 esa productividad se reparte hasta un máximo del 50% para el investigador principal y su grupo o grupo de trabajo según el criterio del investigador principal hasta un máximo del 10% para la productividad del centro donde está el investigador principal a criterio del director es algo que maneja por decirlo de alguna forma más coloquial del director y un mínimo del 40% para productividad en todo el consejo y también eso quien lo maneja es la organización central esto es lo que tenemos en este momento lo que hemos tenido desde el 18.2 o por lo menos desde la última regulación interna del 2006 bien esta ley del esta ley del 86 resulta que fue derogada por la ley 14 del 2011 de la ciencia y la técnica que es la que está en vigor y que la derogó incluyendo obviamente su artículo 18.2 sin incluir previsión alguna sustitutiva es decir no existe el 18.2 esto no supone que hasta ahora la productividad del 18.2 se haya quedado sin cobertura jurídica no sé si digo alguna barbaridad el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Función Pública ha seguido autorizando año a año desde que apareció la ley 11 aumentos en la cuantía global de la productividad para atribuirla entre otros a su modalidad de retribución asociada a los resultados obtenidos en la actividad investigadora del CSIC y así esperamos que siga sucediendo en el futuro próximamente se enviará una norma que aclare o concrete la naturaleza jurídica de esta retribución complementaria y la forma en la que los trabajadores del Consejo ya sean funcionarios o contratados laborales pueden percibirla todo ello hará que en adelante no hablemos del 18.2 sino de algo que llamaremos productividad por resultados económicos P.R.E. o PRE obtenidos por la actividad investigadora del personal de la agencia estatal del Consejo que como ocurría en el 18.2 vendrá limitada a las disponibilidades económicas de la agencia que como ocurría en el 18.2 tendrá un techo individual máximo y que como ocurría en el 18.2 estará sujeta como toda la productividad y como sucedía ya digo a la aprobación de la cuantía global o la masa o la bolsa de productividad me parece que se llama que nos autoriza el Ministerio de Hacienda y administraciones públicas de nuevo en principio por resumir todo será igual o pretendemos que todo sea igual en cuanto a la distribución del 18.2 en el nuevo PRE aunque introduciendo un par de excepciones es decir cuando digo que todo sea igual es que con carácter general volverá a haber un máximo hasta un máximo del 50% para el IP y su grupo un máximo del 10% para el director para el centro y un mínimo del 40% para el consejo a través de la organización central excepto para los proyectos ERC los proyectos ERC lo que van a tener es para el investigador y el grupo 15 puntos más en vez de el 50% van a tener 65% el centro con el director a la cabeza seguirá teniendo el 10% y es la organización central es el consejo el que disminuye 15 puntos y los 15 puntos los saca de ahí y entonces el consejo serían 25 puntos eso para los proyectos ERC es una forma de estimular pues precisamente eso a los proyectos o que haya más proyectos ERC o lo que sea la otra excepción es para los centros Severo Ochoa y en su caso para los centros María de Maestu que como ya sabéis es la nueva figura que este año se ha abierto que está abierta ahora mismo similar a los Severo Ochoa y en este caso el investigador pero aquí no hablamos de un proyecto hablamos de todos los proyectos del centro que tiene la calificación Severo Ochoa todos los proyectos tendrán un 50% para el investigador principal de cada proyecto que pueda tener claro un 25% tendrá el consejo con la organización central y esos 15 puntos ahora van para el centro a disposición del director porque es el centro que genera la condición de Severo Ochoa la calidad de Severo Ochoa esa es esa es la propuesta y de nuevo es una forma de diferenciar en positivo pues lo que supone el reconocimiento de calidad que finalmente es eso que tienen los centros Severo Ochoa y que tienen los proyectos ERC el siguiente punto se refiere al curso de formación de directores y gerentes es algo que ya se presentó si os acordáis hace un año aquí la intención que teníamos de poner en marcha ese curso bueno pues decir que ese el primer curso de formación directiva y gerencial se hizo en Barcelona en mayo del 14 y una segunda edición se hizo en Andalucía en Granada y Sevilla para los directores y gerentes de Andalucía en octubre en octubre pasado el curso recuerdo es obligatorio para gerentes y voluntario para directores y dada la buena acogida que está teniendo y los beneficios yo creo que organizativos institucionales que se derivan pues vamos a continuar con nuevas ediciones bueno porque tiene bastantes bastantes ventajas las próximas ediciones serán a celebrar en el año próximo pretendemos que sea incluso antes del final que acabe la última con una edición en Madrid en donde en principio pretendemos o está abierta 34 directores y 28 gerentes sabéis que tiene tres módulos hay un módulo el primer módulo es conjunto directores y gerentes segundo módulo separado directores y gerentes y el tercer módulo solamente es para los gerentes y es no presencial es un proyecto relativo a su centro bien pues el de Madrid el módulo 1 en febrero y el módulo 2 en marzo otra edición en la zona norte por llamarlo de alguna manera con 21 directores y 17 gerentes módulo 1 en mayo y módulo 2 en mayo junio y la zona levante con 26 directores y 20 gerentes módulo 1 y módulo 2 en octubre los unos al principio de octubre y los otros a finales de octubre bien otra cosa que os quería también comentar son los proyectos ERC y hemos hablado un poco de pasada sobre la situación sabéis que los ERC son bueno son los proyectos del programa IDEAS que nace en el séptimo programa marco que sigue en el H2020 y que bueno los hay de de starting para la gente que ha acabado la tesis en los de 2 a 7 años anteriores los consolidator los que han acabado la tesis entre los 7 y los 12 años o sea tienen la tesis y después han transcurrido de 7 a 12 años los hay los advanced para para investigadores con más de 10 años de experiencia hay ha habido una edición un par de ediciones de los proyectos Synergy que son ambiciosos con uno dos y hasta tres investigadores de reconocido prestigio y que no se sabe bien si eso va a continuar y luego os diré por qué y luego hay unos que se pueden simultanear con algunos de los anteriores que son los proof of concept para investigadores que ya tienen un ERC y que lo que buscan es analizar el potencial de determinados resultados o analizar el mercado posible para esos determinados resultados bien que sepáis que hasta hasta principios de este mes de diciembre el consejo tiene 46 proyectos ERC que son 22 starting 16 advanced hay cuatro consolidator un synergy y tres proof of concept en su gran mayoría de física seguidos en esa mayoría por biología ahora en diciembre parece que nos han dado dos más está por bueno está confirmado pero está por llegar en están ya y sin contar con algún otro algunos otros dos o tres que han dado a la parte universitaria de algunos de nuestros centros mixtos y que como también hacen ellos pues nos podemos contar en nuestro a ver si hiciera falta pues subiría el número y además aunque no está Jorge por aquí si está por aquí bueno pues me han dicho que no puedo decirlo pero hay hay rumores de que pueden caer más bueno pues pueden caer cinco o seis más bien eso eso quiere decir que podemos acabar el año o empezar el año próximo pues casi con cincuenta y cinco en total una cosa parecida deciros que precisamente con Jorge el diecinueve de noviembre estuvimos tuvimos una reunión con el con el director del del RC con Jean-Pierre Bourguignon para discutir varias varias cosas que nos preocupaban varios extremos de allí sacamos la idea de que no tiene muy claro que tengan que seguir los synergies hablamos de los problemas de portabilidad hablamos de en fin de nuestras figuras las figuras nuestras a pesar de que en fin somos la institución que más ERC tiene contando con esos casi cincuenta que tenemos cuarenta y seis pues el conjunto de todas las universidades de España tiene de longe cien y de esos cien la mitad vienen a ser de ICREAS o de ICREAS y universidades catalanas me parece de la esfera catalana y el resto son cien ellos cincuenta nosotros hasta doscientos cincuenta que es todo lo que tiene España pues el resto ya lo 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 forman pues hospitales algunos centros del País Vasco los ceníos cenique etcétera etcétera pero bueno con eso somos los los primeros pero eso significa que España está sacando del orden del siete por ciento cuando la media es del diez por ciento de tasa de éxito quiero decir es decir estamos por debajo de la tasa de éxito a pesar de que el consejo tiene un siete coma siete es decir entre los los siete es mayor todavía quiere decir que hay camino hay holgura y eso pues nos lo reconocía y bueno buenos que lo reconozcan porque quiere decir que no va a haber ni subliminal mente ni de otra forma pues ninguna cortapisa ni ninguna indicación para que no puedan venir más hablamos también de las de las moratorias que están aplicando a las resumisiones ya sabéis que de acuerdo con la calificación que haya tenido un proyecto la máxima calificación es una A pero te puedes quedar con una A y sin proyecto bueno puedes presentar al año siguiente pero si en vez de una A lo que tienes es una B entonces te imponen una moratoria de un año tienes que saltarte un año antes de volver a presentar y si tienes una C pues tienes que saltarte dos años y bueno eso también es algo que preocupa como también preocupa el follow up de la excelencia es decir cuando se acaba un ERC que de alguna manera está reconociendo con criterios y métrica internacional que ese proyecto que ese investigador es excelente a nivel europeo ya sabemos que cuando se acabe puede volver a presentarse pero también parece un poco en fin parecería un poco adecuado que hubiera algún tipo de presunción o de apoyo o algún bonus a favor de algo de eso de todo esto estuvimos hablando bien en los centros Severo Ochoa ya sabéis que este año eso ya lo dijimos en junio pues tenemos dos centros más con lo cual tenemos esos siete centros que aparecen ahí y ya os lo he dicho está recién convocada la convocatoria Severo Ochoa que creo que tiene holgura para otros no sé si dos o tres centros más tres dos 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 centros más para completar veinte hay dieciocho en total Severo digo María de Maestu que yo digo que es como una escala más pequeña por lo menos en cuanto a recursos económicos viene a ser la mitad pues me parece que hay seis hasta seis convocados no quiere decir que se den seis y en principio admite unidades más pequeñas que las que admite el Severo Ochoa departamentos universitarios y cosas parecidas bien el siguiente punto que os quería comentar muy ligeramente es el llamado no sé cómo se llama y yo le llamo el plan el plan Junkers y viene aquí porque además es algo que también estuvimos hablando con Jean-Pierre Burguignon estaba preocupado porque el plan Junkers si habéis asistido es algo que ha nacido en los últimos treinta días algo así y es una iniciativa bueno de es un programa de inversión para toda Europa de trescientos mil millones de euros trescientos mil millones de euros que salen en un porcentaje muy pequeño de inversión pública del presupuesto de la Unión Europea y se supone que el resto que es la gran mayoría de ese dinero tiene que venir de la inversión privada no sé cómo pero esto es el planteamiento lo que sí nos puede afectar es que para conseguir esa parte de la inversión pública pues están rebañando los cajones de los programas que hay ahora mismo en marcha en la Unión Europea de H2020 en general y por eso os decía que esto nos lo comunicó Jean-Pierre Burguignon su preocupación porque a él dentro de ideas dentro de RC pues parece que también le habían asignado una cuota aparte en esa contribución como quiera que sea no es una buena noticia porque es bueno menos 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 dinero de cualquier forma esa es la parte de allí la parte de aquí es decir y de esos 300.000 millones ¿podremos beneficiarnos? pues no lo sé es más lo desconozco lo que sí puedo decir es que del ministerio hace un mes más o menos un mes y medio en base a este plan Dunckers de prisa y corriendo de la noche o de la mañana a la noche nos pidieron algunas ideas como forma de una línea nada más sobre grandes proyectos que pudieran supongo que acumularse entre varios ministerios y presentarse a este plan porque supongo que el que no presenta nada pues tiene menos posibilidades si esto se lleva a cabo y si se lleva a cabo pues de qué manera por lo tanto esto que os voy a decir hay un 0,1% de posibilidades bueno un 1% de posibilidades de que salga de cualquier forma nosotros mandamos fichas de seis iniciativas pues que están ahí me parece pero entre ellas un centro de proof of concept y transferencia de conocimiento un centro un centro de datos un programa de contratación de doctores de predoctoras algo que nos suena bueno pues además conocemos bien lo que cuesta y cómo funciona recuerdo que los años que hemos tenido JAE pues nos han costado 280 millones bueno pues esto es lo que vamos pidiendo son de ese orden los lo que se va pidiendo allí ya os digo que esto es solamente para vuestra información pero y para que lo tengáis lo que tengáis en cuenta bien las siguientes transparencias bueno pues corresponden a algo que es obligado pero voy a pasar muy rápidamente de nuevo que es un poco a las figuras de proyectos y contratos de personal obtenidos ahí tenéis un cuadro con las cifras resultantes de los proyectos del plan estatal en el año 13 ahí aparece el número de proyectos aprobados en retos 219 supone el 70% de lo presentado general estamos sacando el 70% 60-70% de lo presentado en colaboración 51 en excelencia 165 y en explora ciencia y tecnología 17 ahí tenemos un 13% que ya es mucho para lo que es lo que se explora en general viene a ser lo de siempre en cuanto si comparamos con el resto venimos a cubrir el 20% 18-22% de la distribución de proyectos y de dineros del plan nacional veis a la derecha una columna de observaciones en las que ya aparecen algunas cifras que corresponden todo esto es de la convocatoria del 13 que se ha resuelto en el 14 y a la derecha lo que veis es que la del 14 que ya ha salido pues lo único que sabemos es que se han presentado 282 a los retos ni siquiera sabemos en colaboración cuántos han presentado en excelencia se han presentado 176 y en explora 153 la siguiente transparencia pues también da algunos datos respecto a los programas de promoción de talento y su empleabilidad de ahí están como siempre menos en un caso en los predoctorales de Severo Ochoa en que aparecen también en el 2014 y los jóvenes investigadores pues ahí están sobre todo de nuevo convocatorias del 13 que se han resuelto este año los 31 de Ramón y Cajal 49 de formación postdoctoral 45 de técnicos de apoyo 192 de FPI los 92 más 79 que aparecían en la transparencia anterior que son 171 de FPI que son estos sí corresponden al 2014 pero que están pendientes de asignación los 59 FPU y los predoctorales de Severo Ochoa del 13 y el 14 que son 26 y 36 la siguiente transparencia pues da cuenta de algunas otras realizaciones o otras cifras en primer lugar proyectos europeos el séptimo programa marco lo hemos cerrado este año con unos datos ya finales consolidados de casi 700 proyectos 693 por 261 millones y eso viene a ser el doble aproximadamente del sexto programa marco además de esto que es programa marco hay 288 proyectos por 68 millones en otros programas distintos del séptimo programa en live en RFCS en Interreg que también se vienen a sumar a esos recursos y esos proyectos que nos reconocen en Europa del programa H2020 que está recién empezado por lo tanto no hay mucha información lo que sí se puede decir es que hay 650 proyectos nuestros solicitados o registrados en el portal de proyectos que hay siete que han corrido más que ninguno y ya se ha firmado y ya están en marcha que hay 24 que están en trámite de firma y que hay de todos estos que ya están en marcha 24 más 7 que son 31 pues 16 son la mitad son de ciencia excelente 4 de liderazgo industrial 10 de retos sociales y uno de Spreading Excellence todo ello por 10 millones Hablamos también del programa de infraestructuras que también son recursos en infraestructuras sabéis que la convocatoria de este año hace muy poco que se ha resuelto después de la negociación y finalmente nos han aprobado 105 solicitudes del Consejo por un valor elegible un valor total de casi 16 millones de 10 millones en total lo que supone una aportación FEDER de casi 10 millones y el resto que es el cash necesario para apuntalar el FEDER que son pues esos seis o seis y pico son los que faltan los que hay que cofinanciar sabiendo que no podemos ir a la variante de crédito si naturalmente a lo que llaman el préstamo el adelanto de la parte FEDER que no tenemos que ponerlo sino que es un adelanto por parte de la SEIDI en forma de préstamo bien sabéis que hemos cofinanciado todos hemos cofinanciado todos con los centros poniendo el 10% y en algún caso en uno o dos casos algo más por un total de 1,15 millones de euros de nuevo un poco de los recursos para intentar bueno pues animar esa capacidad esas posibilidades que finalmente levantan 16 millones siguiente punto a comentar son algunos resultados del ranking que como todos los rankings valen lo que valen pero bueno ahí están y si nos fuera mal también lo diríamos o por lo menos nos lo dirían yo creo que por el momento no se nota y digo bien por el momento no se nota un bajón en la producción científica según el último ranking de Simago estamos en el puesto 7 delante de la universidad hemos pasado por delante la universidad de Tokio que iba por delante nuestra el año pasado el año pasado estábamos en el en el en el puesto 8 el en el en el 12 estábamos en el en el puesto 10 y en el 11 estábamos en el puesto 12 es decir los últimos cuatro años hemos pasado del 12 al 10 del 10 al 8 y del 8 al 7 según Simago bien yo no digo ni que sea a ver yo creo que está más bien bien pero bueno es absolutamente discutible eso para que sirve y como se hace etcétera pero bueno también hay otro dato que es va en la punta en la misma dirección de que en fin que la cosa por el momento no se nota bajón y es las últimas el último índex publicado por el grupo Nature Group en noviembre del 14 donde por el número de papers en Science y Nature nada más que Science y Nature el consejo en España está el número 1 con 51 papers seguido en el número 2 con ICREA con 16 la Universidad de Barcelona con 12 no la Pompeo con 12 y luego también con 12 la Universidad de Barcelona eso es dentro de España y dentro de España y solo por Science y Nature si en vez de Science y Nature metemos todas las publicaciones del grupo Nature pues el consejo sigue siendo el primero con 2.012 artículos seguido por la Universidad de Barcelona con 371 si vamos a compararnos en el ranking mundial que eso también nos da una referencia del grupo Nature de todo lo que son las revistas Nature el consejo ocupa la sexta posición detrás del Max Planck de la Academia China del CNRS de la Helmholtz y de la Universidad de Harvard naturalmente con un número bastante inferior pero es el sexto puesto siguiente punto que os quería comentar es el catálogo de servicios recibisteis el día 17 o día 17 yo firmé una carta comunicando a los directores el lanzamiento del proyecto de organización de los servicios proyecto que tiene varios objetivos está focalizado en la organización de los servicios impulsado en la necesidad de utilizar los ingresos derivados de estos servicios en la justificación de proyectos y en la inclusión como coste directo para otros proyectos haciendo una oferta ordenada interna analizando las dotaciones de personal en su organización en los institutos implantando un sistema básico de costes con marca institucional es decir que sea homogéneo no se puede no es presentable digamos un confocal la hora de observación en este centro cueste tanto y en el otro cueste dos veces o tres veces o la mitad o lo que fuera esto hay que homogenizarlo de alguna manera y por supuesto eso daría lugar a un mayor aprovechamiento por utilización con partida de equipamiento científico sabéis que el proyecto tiene cuatro fases la primera fase que está ya terminada se terminó pues hace muy poco y que lo que pretendía era definir el catálogo de prestaciones tenemos un catálogo de mil setecientas prestaciones de servicios que está siendo depurado para esto hay un grupo de trabajo con gente de la Secretaría General de Actuación Económica de Recursos Humanos de Informática hay gente de la BICIT hay gente de Programación Científica hay gente de la Coordinación en concreto el Coordinador 3 que está por ahí sentado está metido en esto y bien la fase 2 se ha iniciado también en que en principio se prevé que acabe a primeros o a finales de febrero y que es pues el desarrollo de un sistema básico de costes de los servicios que facilite tanto la elaboración de presupuestos como la emisión de facturación con un diseño normalizado y que sea aceptable compatible con la justificación de proyectos y las dos últimas fases del proyecto desarrollan por un lado un módulo de determinación analítica de costes de servicio y su integración con otras bases corporativas de la casa y finalmente la formalización de una carta de servicios del Consejo en la web eso sigue su curso y yo digo que por el momento va on time el siguiente punto es daros cuenta de que el Consejo que estaba adherida a los consorcios a dos consorcios KIC que están incluidos en el EIT en el European Institute of Innovation and Technology y son el KIC de Raw Materials de materias primas y el KIC de salud y envejecimiento que tiene por nombre InnoLife pues estos dos KIC han sido aprobados han sido los dos únicos aprobados quiere decir que estamos dentro que lo sepáis todos los que tengáis alguna conexión de hecho los coordinadores están identificando a los investigadores principales capaces de jugar en este escenario escenario que es el de cada KIC es un dinero que reciben de este European Institute of Innovation viene a ser de 400 millones en siete años para desarrollar actividades de su plan de negocio del plan de negocio del KIC naturalmente habrá que contribuir de alguna forma pero se supone que esto es un foro especial o especialmente privilegiado o condicionado pues para montar consorcios y realizar proyectos que obtengan financiación de la Unión Europea El siguiente punto se refiere a la solicitud de reintegro de proyectos que sé que es algo que nos preocupa a todos las subvenciones y subvenciones que no dejan de ser subvenciones los recursos que se ponen en los proyectos y su justificación vienen determinadas por la ley general de subvenciones del 2003 ley 38 2003 que está en vigor y que estaba en vigor cuando se concedieron los proyectos estaba en vigor a partir del 2003 la comisión mixta del ministerio y el tribunal de cuentas aprobó el 18 de diciembre del 12 una resolución en relación con el informe de fiscalización del programa presupuestario 463b de fomento y condenación ese es el programa del ministerio que sirve para alimentar todas las actividades de la investigación y esta resolución bueno esto estos dos extremos el vigor de la ley y la resolución nos ha sido recordado la última vez el día 5 de noviembre en respuesta a una carta mía exponiendo y argumentando nuestra opinión contraria a todo lo que es el rigor la meticulosidad económica y muchas veces la falta de consistencia científica y hasta lógica en muchas reclamaciones o justificaciones que se piden pedimos también en esa carta en su momento a la vista del enorme esfuerzo administrativo de gestión para el consejo y sus institutos una ampliación del plazo de presentación de justificaciones y alegaciones bueno pues eso es lo que nos fue recordado esas dos cosas como diciendo esto es lo que hay sin embargo abrimos un canal de comunicación en ese momento por daros unas unas cifras en el 2013 el año el año pasado nos hicieron 403 requerimientos 403 proyectos fueron requeridos de los que una vez alegados quedaron firmes 64 la mayoría por un menor importe del original es decir que no no fueron ni mucho menos al 100% de lo que pedían este año en 2014 nos han hecho 965 requerimientos o requerimientos proyecto por decirlo así algo más de la mitad 570 ¿no? 530 530 nos han sido requeridos desde el 1 de septiembre es decir que esto va increciendo por el momento de estos 965 se ha alegado ya sobre pues la mitad o algo más de la mitad 534 justificando en digamos en primera instancia sabes que luego pues tendrá que volver y lo que sea ya digo que a través de este canal de comunicación que se ha abierto hemos tenido una reunión entre responsables de la Secretaría de Estado y el Consejo para tratar de rebajar pues las condiciones administrativas y en principio creo que lo que se ha hecho ha sido ampliar los plazos adelantando la documentación que ellos generan o sea los documentos notificativos de lo que sea nos van a adelantar sin firmar un preaviso es decir que con eso ya nos dan más tiempo para afilar los argumentos siguiente punto es muy rápido recursos humanos esa es la tabla de los recursos humanos que tenemos al día de hoy 11.000 personas algo más de 11.000 personas de las que casi 4.000 son personal científico de staff y bueno en cuanto a relación laboral pues ahí tenéis las cifras yo creo que no tiene no tiene más comentario y con eso entramos en la parte final que es la que supongo que estáis todos más impacientes que es el de la la bolsa de contratación en la reunión la reunión de junio presentamos las líneas de actuación y las medidas en las que estábamos trabajando o que habíamos implementado o que habíamos conseguido ya que nos fueran aprobados en el tema de personal relacionado siempre con la mejora de la contratación digo eso aunque sea una obviedad porque no pretendemos que vaya peor lo que pretendemos es mejorar voy a pasar revista a estas medidas porque se ha avanzado aunque veréis que queda tarea todavía y hay cosas sin cerrar e iniciativas que están en trámite o que están en planteamiento están en consideración están en análisis la primera se refiere a la relación de candidatos que es la más que está la misma más caliente la relación de candidatos está en proceso de desarrollo informático y de matización de algunos aspectos digo esto porque es importante decir que está en proceso está en proceso es decir yo cuando leo en algún sitio el punto 18 punto 7 el 5 punto 6 es que no sé de qué me están hablando porque no hay nada escrito que tenga el punto 5 6 y el punto 5 7 es decir está en proceso con algunas cosas que se han desarrollado y que son firmes por supuesto por ejemplo actuaciones desarrolladas y líneas de acción esto parte de una serie de reuniones que se han mantenido con los actores implicados directores investigadores y con las organizaciones sindicales también la primera línea de actuación la conocéis la dijimos es segmentar la relación de candidatos de forma que la misma se oriente a la selección del candidato perteneciente al grupo de población objeto de la categorización candidatos en prácticas que son los que tienen su título de graduado por ejemplo con una antigüedad de hasta dos años y que se pretende contratar entre seis meses y dos años candidatos predoctorales que son los titulados superiores que pueden iniciar un camino de tesis pues titulados superiores con una antigüedad de cuatro años y que lo que tendrán es un contrato se les pide un contrato de un año prorrogable año a año hasta cuatro años y el tercer grupo de población es el que constituyen el personal técnico de los grupos uno, dos, tres y cuatro bien esto lo dijimos ya lo dijimos que pretendíamos hacerlo y coloquialmente lo llamamos como dividir la bolsa en tres bolsines bien tres bolsines el de prácticas el de productorales y el de persona técnica la segunda línea de acción es reformulación y objetivación de los criterios de valoración utilizados para que se ajusten a las reales necesidades de contratación y esto aparecerá cuando esté la aplicación informática ya a punto la tercera línea de acción es la reducción del número de candidatos elegibles por un lado limitando la solicitud de cada candidato a un máximo de dos áreas científicas y tres áreas temáticas y un máximo de tres centros y por otro lado fijando un máximo de 25 los candidatos a los que se le comunicará la elegibilidad para facilitar la correspondiente eterna la línea de acción cuatro la línea de acción cuatro es la restricción a los aspirantes que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo igual o superior a 24 meses en cualquier modalidad contractual en un mismo instituto centro o unidad no serán considerados elegibles para una nueva contratación en ese instituto en ese centro o en esa unidad hasta que no hayan transcurrido al menos cuatro meses desde la finalización del último contrato esta regla general tendrá excepciones repito esta regla general tendrá excepciones ¿qué significa y no significa lo anterior? significa que si yo he estado contratado durante más de 24 meses en los últimos 30 no puedo volver a ser contratado en el mismo ámbito no limita a que la persona sea contratado en otro ámbito léase centro y puede excepcionarse en algunos supuestos ¿cuáles supuestos? ya iremos a ello tampoco significa que haya que rescindir contratos de más de dos años como se dice por ahí aquí tengo aquí tengo una hoja explicativa en que como conclusión lo que dice que gracias a esta medida más de 1.300 contratados se irán a la calle el próximo 31 de diciembre esta es una de las interpretaciones sesgadas o manipulaciones que se viene diciendo bien por supuesto no hay que rescindir contratos de más años si yo estoy contratando en un proyecto que dura 7 años pues yo contrato por 7 años o por los años que dure el contrato no hay ningún problema eso sí cuando termine el contrato el proyecto ese contrato de 7 años no podrá ser contratado en el mismo centro hasta pasados los 7 meses eso es lo que dice por supuesto eso no afecta a las contrataciones que no se hacen por el mecanismo de bolsa eso no afecta a los contratos en prácticas no afecta a los contratos predoctorales no afecta a los contratos por supuesto a los ramones y cajales y no afecta a los contratos de fuera de convenio me diréis claro pero es que fuera de convenio cuesta mucho más vale luego iremos eso situación actual insisto no está acabado por lo tanto difícilmente nadie puede hablar de que el punto 7.3 no está acabado se está procediendo además al desarrollo informático y a esa matización de las bases iniciales aprobadas o que las tiene que aprobar la Dirección General de Función Pública Administraciones Públicas la DGFP me habéis oído hablar ya de la función pública y me oiréis a hablar más adelante de la función pública pero al menos lo que sí vemos es que deberán ser matizadas en los siguientes aspectos con motivo de la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto 967 de este año de 21 de diciembre de noviembre por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a la titulación y a nivel académico universitario se entiende que la declaración de equivalencia puede ser un elemento facilitador respecto a la homologación sabéis que es un decreto que es mayormente únicamente del Ministerio de Educación y que introduce el concepto de equivalencia además de homologación se puede demandar la equivalencia por cierto alguien me ha dicho que algunas universidades a la vista de esto y hasta que se pongan las pilas y sepan como tal pues están ralentizando el proceso de homologación que ya de por sí pues es no es rápido pero bueno como quiera que sea lo que hay de nuevo es la equivalencia y entendemos que la declaración de equivalencia puede ser un elemento facilitador respecto a la homologación porque cuando se lee el real decreto y a través de los contactos que hemos mantenido con el Ministerio de Educación pues llegamos a la conclusión o por lo menos intuimos que mientras que es prácticamente imposible la homologación de determinadas titulaciones que son las que se quedan enganchadas en el sistema y eso ya sabéis que lleva a la rescisión de los contratos porque a pesar de que haya sido contratado con la papela de haber presentado la homologación pues cuando llega la última resolución del Ministerio de que no hay forma de homologarle pues no ocurre lo mismo con la declaración de equivalencia por lo tanto lo que tenemos que hacer es matizar todo esto incluyendo en las convocatorias respectivas cuando sea posible cuando sea posible pues el concepto y la noción de la equivalencia y lo haremos respecto a la limitación de elegibilidad de un mismo instituto bien esto que os decía que lo veremos ahora pues pretendemos insisto pretendemos excepcionar de esa limitación de elegibilidad de los cuatro meses a una persona que efectivamente no cumpla esos esos criterios siempre que la comisión de expertos justifique de forma motivada bien argumentada la imposibilidad de desarrollar de forma eficaz las tareas objeto del contrato con los aspirantes que hayan confirmado su interés por la oferta de contratación pero intentando intentando que en ningún supuesto sean beneficiarios de esta excepción las personas que hayan recibido indemnizaciones yo diría cuantiosas indemnizaciones por parte del consejo como consecuencia de una demanda judicial bien luego pondré algún ejemplo por supuesto otra de las cosas que tenemos que matizar y estamos en estudio con ello es la modificación de la composición de las comisiones de selección y de expertos eso también lo tenemos en estudio y tendrá importancia aquí todo eso era la primera la primera de las líneas de actuación la segunda bueno esto va muy rápido porque es una actuación que está finalizada la demologación de título de doctor ya sabéis que fuera de convenio lo único que se exige a raíz de las gestiones y como se ha solucionado esto lo único que se exige es el título de doctor homologado nada que ver con la homologación del licenciado el graduado el lo que fuera bien en no esto no lo voy a decir porque lo voy a decir en su momento bueno la situación actual es que eso eso ya funciona eso ya funciona y las bases que están autorizadas de nuevo por función pública esto hubo que llevarlo por función pública permiten la contracción de doctores cuando su titulación haya sido obtenido en el extranjero presentando solo la titulación de doctor homologada por cualquier universidad en particular os recuerdo a los que tengáis dificultades por alguna razón con la universidad que os pille más próxima o no tengáis facilidad bueno pues que lo hagáis con la Menéndez Pelayo con la que tenemos una relación especial tercero tramitación de la documentación relacionada con los permisos necesarios para la contratación de investigadores extranjeros actuación finalizada y esto es utilizar bueno con todas con todo permiso claro y con todos los convenios verbales que hemos hecho la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad y lo que hacemos es centralizar la tramitación de la documentación relacionada con los permisos necesarios para la contratación de extranjeros extranjeros no comunitarios obviamente incluyendo también la solicitud de permiso para sus familiares y esto ya está en marcha ya está funcionando y viene a dejar esto en unos 30 días 10 días para la solicitud de presentar la documentación y 20 días hábiles para resolver la presentación por cierto esto me recuerda esto es una información anecdótica que tenemos entre los contratados del Consejo tenemos 589 extranjeros esto es algo que conviene de vez en cuando verlo yo me quedé sorprendido el 39% de ellos son europeos entre los que abunda como cabe pensar pues mucho sudamericano espadamericano la mayor parte de ellos y ya digo el resto el 61% son europeos y de todo ese 589 también es curioso aproximadamente la cuarta parte el 23% son italianos lo más que tenemos es italianos bien la cuarta la cuarta es la reducción de los costes de contratación de doctores fuera de convenio y esto está ilustrado en esta tabla y en esta tabla la primera actuación de esta si sabíais porque ya os la comenté en 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 la reunión de junio y está finalizada esta está finalizada y está en vigor y las otras tres están en algún caso en planteamiento en otro caso en consideración por parte de función pública y de la CECIR de nuevo función pública y la CECIR retener esto la que está aprobada y sabíais era la de doctor fuera de convenio tres que establece desde desde que se aprobó desde el 24 de julio del 2014 establece un nivel inferior a las otros dos que existían el uno y el dos si os acordáis y lo tenéis aquí muy claro el el costo hablamos de costos porque un investidor principal lo que mira a ver esto que me cuesta el costo del doctor FC1 el máximo son 58 mil al año el de FC2 son 51 con 8 y este nuevo aprobado en julio es de 46 con 2 bien pues que sepáis que se está en un caso planteando y con con buena con buena vale con buenas perspectivas el doctor fuera de convenio cuatro con 42 y estamos pensando no es que tenga malas perspectivas sino que está más retrasado en fin a lo mismo tiene malas perspectivas o va como un como un tiro todavía un fuera de convenio cinco por 39 lo cual dejaría un abanico de posibilidades bastante curioso vamos a llamarle así pero no solamente esto sino que además lo que estamos también planteando es añadir un fuera de convenio de titulados superiores más abajo naturalmente de los dos que existen y entonces si están ordenados como están ordenados en la tabla por el costo lo que os da es un abanico desde los 58 hasta los 35 en que los cinco primeros si tenemos éxito serían doctores y los otros serían 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 titulados superiores ¿vale? yo creo que eso es una herramienta importante que permite juego que permite flexibilidad pero insisto en este caso hay tres tres de las de las opciones las que están marcadas en amarillo que están todavía sometidas a aprobación en algún caso incluso a plantamiento pero aprobación por función pública y por y por 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 el fondo social europeo ya lo hemos ya lo hemos hablado hemos dicho que esa es una de las actividades que esperamos que se pueda poner en marcha siguiente pero esta también es una actividad esta es una línea que estamos desarrollando en cuestión de personal y la situación estamos pendientes de que la unidad administrativa del fondo social europeo nos concrete la concesión y los términos de ayuda también lo conocéis no vamos a entretenerlos en la sexta medida que hemos puesto en marcha que son las la convocatoria de las 17 plazas de investigador distinguido ya os he contado que la idea es si esto puede ser la hornada cero de las siguientes del año que viene y que con ellas pues efectivamente consigamos una bueno pues una una definición de investigador permanente laboral que lo único lo único y no es baladí que necesita es la definición de un estatuto del investigador laboral indefinido estatuto en el que ya estamos trabajando con la secretaría de estado desde la secretaría general y la secretaría de estado bien otros instrumentos y procesos de contratación que están en análisis y planteamiento además de estos contratos que os he dicho de doctor el 4 y 5 de título superior el 3 que están en trámites o planteados se están analizando y se están documentando otras iniciativas por ejemplo la posibilidad de que pudiera autorizar interinos repito se están analizando o en su caso planteando del análisis puede llegar llegarse a la conclusión de que no es de que no es oportuno o que es contraproducente de cara a otras cosas y ya me entenderéis los que me entendáis ya digo que autoricen noterinos investigadores distinguidos con un estatuto esto es importante el estatuto para que nos permitan poner en marcha la carrera y utilización de otras nuevas fórmulas contractuales por ejemplo algo que estamos analizando y planteando aquí mismo sería la contratación laboral no para una obra y servicio de técnicos o sea lo que hacemos ahora mismo y que nos da tanto dolor de cabeza ahora mismo y a la entrada o a la salida nos darán a la cabeza pues contratación no para los proyectos de obra y servicio sino para las necesidades técnicas de una línea de investigación en la que se desarrollen proyectos ¿vale? por supuesto sería una contratación laboral indefinida mientras la línea exista y mientras tenga proyectos si deja de tener proyectos si deja de tener la fuente de recursos que permite nutrir a eso pues ha acabado por supuesto esto hay que planteárselo a función pública con un mecanismo de renovación o de revisión pues cada X años cada tres años o cada cinco años lo que fuera y el que vale vale y el que no lo vale o sea no es un cheque en blanco y por supuesto con previsión a cargo de la línea esta de Marras o del centro donde está la línea de ir aportando de forma incremental los recursos económicos necesarios para la eventual rescisión del contrato ahí habrá que indemnizar ¿vale? le digo que esto esto es algo que de nuevo estamos pensando pero insisto esto no depende de nosotros lo plantearemos depende una vez más de función pública de CECIR etcétera etcétera y por eso os quería hacer algunas consideraciones en torno a este tipo de iniciativas y en torno a todo lo que hemos hablado de las líneas de actuación de la bolsa insisto que la norma de regulación de la contratación esta que estamos dando de obra y servicio esta esta que es objeto de esta carta y de lo que fuera lo único que tiene en este momento son unas bases y unas recomendaciones y unas exigencias por parte de función pública pero la norma no ha nacido es desconocida está pendiente de matizaciones como os he enseñado como os he dicho no está completada ni purida ni está informatizada que además tiene que tener el soporte informático necesario para que no para que no vengamos a mano a hacer las cosas pues sería un un desastre por lo tanto se habla de ella sin conocerla ni en su planteamiento y sin hacer referencia a ningún tipo de detalle con 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 interpretaciones tan manipuladas como esa que os he enseñado de que el 31 de diciembre de aquí van a salir 1300 personas desde luego se habla sin hacer sin tener en cuenta los antecedentes y los condicionantes como antecedentes sabéis sabéis que nos han recordado muchas veces muchas veces la dirección general de función pública que no es admisible que el encadenamiento de contratos y el desarrollo de funciones estructurales dé como resultado estabilizar un puesto de trabajo al que se debe entrar como todos los puestos de trabajo de la administración en igualdad de condiciones y a través de los concursos o los mecanismos que sean que pongan en juego el mérito y la capacidad y eso es así para bien yo diría y además sabéis que hay varios miles de personas en la bolsa y que tenemos tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades tenemos quejas yo tengo quejas de gente que es que no se ha estrenado y que tienen un buen expediente y en muchos casos me lo demuestran este es mi expediente y este es el expediente de que finalmente ha salido bueno en fin me lo demuestran a mí naturalmente y se lo enseña la función pública o sea no soy yo el último el último receptor de este tipo de quejas como condicionante es preciso tener en cuenta que quien nos nos pide y nos exige eliminar o dificultar vamos a llamar así dificultar al máximo el encadenamiento que dé lugar a la estabilización vía judicial es precisamente el ministerio de administraciones públicas y más concretamente la dirección general de función pública de la que como espero que os haya quedado patente y claro y que nos parezca bien o mal dependemos para varios aspectos relacionados con nuestros recursos humanos por ejemplo para el permiso de contratar vía mecanismo garantista y denostado llamado bolsa de trabajo sin solicitar a las administraciones públicas vía lo que fuera y a la subsecretaría del ministerio contrato por contrato como hacen los autosopis esto es una gracia de la dirección general de función pública otra gracia es la oferta pública de empleo en que nos estamos jugando lo que nos estamos jugando y hemos hablado antes otra es la oferta de plazas de promoción interna yo os he dicho que yo voy a pedir pero ya sabéis que contra el vicio etcétera etcétera otra son los procesos y convocatorias varios relativos a recursos contrataciones especiales tipo RC tipo formación de doctores tipo incorporación todo eso depende de función pública los procesos estos que hemos hablado relativos a la contratación de investigadores distinguidos y la operación de aprobar un estatuto que dé carta de naturaleza a esa carrera paralela laboral todo eso son aspectos que por supuesto inciden en nuestros recursos humanos y de los que bueno el factotum es función pública como condicionante se debe comentar también lo impresentable que es y a mí me lo han echan cara las situaciones que se han procedido muchas veces muchas veces de encadenar contratos tras una situación de indemnización o sea una persona una persona con contratos encadenados que ya han terminado recurre judicialmente y el fallo muchas veces condena al consejo a indemnizarla con una cantidad que es proporcional más o menos a la duración de sus contratos encadenados entonces a ver yo no no es de recibo no es de recibo que al día siguiente de cobrar esa indemnización que puede ser cuantiosa hace dos días yo firmaba 33.000 euros a una señora que ha estado seis años aquí bueno pues no es de recibo que al día siguiente de cobrar esa indemnización esa persona esta todavía no le ha dado tiempo y lo mismo no lo hace pero si tenemos otros ejemplos muchos esa persona sea considerada elegible para un contrato en el mismo organismo en el consejo que se ha visto obligado a indemnizarlo en los últimos años os recuerdo ya lo sabéis porque aquí ha salido muchas veces incluso antes de que yo estuviera aquí pues tenemos un total de 400 personas de esta forma en los últimos cinco años cinco años y en el último año hemos tenido que pagar más de un millón de euros en indemnizaciones de todo esto se deduce la necesidad de ordenar un poquito el sistema evitando la medida de lo posible la medida de lo posible que el ingreso del personal se produzca inicialmente por la vía judicial porque de ello se derivan consecuencias que yo creo que son malas para el organismo y para los centros y hasta para los investigadores por un lado se puede derivar la imposibilidad de tener una oferta de empleo pública adecuada a las necesidades del consejo dado que la oferta de empleo público no lo están haciendo los órganos judiciales y no las necesidades reales de la institución y eso nos limita absolutamente cualquier posibilidad de planificar de forma rigurosa los recursos existentes me estoy acordando de una cosa que es lo que quiero decir antes del final bueno la imposibilidad de generar políticas de promoción y carrera de personal propio a ver imaginaros por un momento que estos 400 señores que tenemos y que han entrado han entrado forzando una plaza es decir tenemos una resolución judicial y dice usted a este señor le coloca y tiene un nivel 24, 26 lo que sea si no estuvieran colocados en esos niveles y tuviéramos del orden de 50 niveles 26 o lo que fuera el juego que eso nos daría para hacer promoción interna para hacer laborales como Dios manda para incluso poder admitir gente que entre por el conducto normal bueno pues os podéis dar cuenta de esto por lo tanto yo creo que es necesario regularizar las situaciones en las que tenemos además personal de este tipo todo ello ya digo que yo creo que es importante es necesario que por lo menos justifica la necesidad de que nuestra praxis salga al paso de esta casuística y por si ello no fuera poco y no os hubierais dado cuenta la dirección general de función pública nos está exigiendo medidas para hacerlo por lo tanto se sigue que no solamente estamos obligados a tomar medidas que dificulten o impidan esa casuística incluso yo diría so pena de rayar en no sé si es una figura que se puede decir pero una una pseudo prevaricación es decir yo no puedo aprobar cosas que sé que están mal a ver de cualquier forma no lo digamos así digámoslo en positivo lo que resulta absolutamente necesario es generar confianza en administraciones públicas generar confianza en la dirección general de función pública y que no nos vean como en fin como un poquito no sé cómo decir pero en fin que no nos vean que pasamos o que lo que fuera sino que tenemos un poco conciencia de esto para conseguir por supuesto objetivos que vayan precisamente en esta línea de recursos de recursos humanos por las vías previstas para ello como comentario anecdótico es un rayo anecdótico decir que en el consejo rector del pasado día 4 el director general de costes de personal que por tanto es función pública al discutir y comentar esta problemática pues dijo algo así como que o se tomaba medidas en la dirección de poner coto a esta situación hoy yo podría conllevar pues determinadas prohibiciones o limitaciones en la capacidad de contratar por el consejo digo que es una anécdota y que pasó sin más ni más y más vale que no la recordemos pero bueno pero quiero decir que son conscientes me consta que algunas personas a ver no sé si algunos de vosotros también se han dirigido a la secretaría de estado a ver yo lo tengo que decir porque sabéis que yo yo soy muy claro incluso os digo las cosas que no os debía decir simplemente os digo que de esto no se puede decir o de esto no sabemos nada pero bueno lo tengo que decir el que se han dirigido a la secretaría de estado no me parece de recibo porque el interlocutor soy yo o es la presidencia después vamos juntos a la secretaría de estado o voy yo o lo que haga falta y porque además y os lo he dicho la información o el planteamiento de la información no corresponde a la realidad entre otras razones porque como he dicho no está finalizado las informaciones que corren estas que os he dicho de que el 31 de diciembre se va a ir a la calle no sé cuánta gente y cosas parecidas son parciales son tergiversadas son incompletas cuando no son sesgadas por ello yo creo que arriesgo de repetir y ser machacón porque es mi deber y para ir cerrando porque yo quería hacerlo menos pero no me contengo os voy a resumir el estado de esta cuestión que está a falta de pulir de completar de matizar y de informatizar y por supuesto como os he dicho a falta de ser aprobadas muchos aspectos por la dirección general de función pública en primer lugar el tema este no afecta a los ramones y cajales no afecta a los contratos de bolsas en prácticas a los contratos predoctorales ni a los fuera de convenio solo a los de obra y servicio que por su naturaleza son temporales vinculados a la obra y servicio y están en su bolsa en el centro que sea por supuesto se establecerá un mecanismo de selección de contratados con ligeras variantes que es lo que estamos hablando de las comisiones de expertos y de la comisión de decisión el sistema informático seleccionará 25 candidatos elegibles de acuerdo con la solicitud del IP la comisión de expertos y el comité de selección operarán y ya he dicho que estamos pensando en que el comité este comité de selección tenga bueno sea un poco distinta que tenga más componente científica que ahora tiene aunque naturalmente y eso no nos lo quita nadie estarán los sindicatos eso lo ganaron en su momento y ahí están eso no nos lo quita nadie bien los 25 candidatos deben ser elegibles en primera instancia deben ser elegibles y un candidato no es elegible para un centro del consejo si en los últimos 30 meses no ha estado más ha estado más de 24 meses contratado en un centro y entonces tiene que esperar y al cabo de 4 meses desde su último contrato puede ser elegible adquiere la condición de elegible sin embargo como ya he dicho si la comisión de expertos dice y argumenta que ninguno de los 25 candidatos es adecuado al perfil solicitado podrán incluirse alguno de los no elegibles siempre y esa es la condición que no hayan recibido indemnización del CSIC por sentencia judicial en los últimos 30 meses a lo mejor hace 4 años recibió pues mira San Pedro se la tal que no haya recibido indemnización por sentencia judicial en los últimos 30 meses y que esta indemnización sea superior a 6 mensualidades de su salario de nuevo si no es superior a 6 mensualidades entonces no ocurre nada vamos entonces puede ser considerado entre los excepcionados y por lo tanto llegar a la condición de elegible e insisto esto se refiere a no ser contratado en 4 meses por el mismo centro que no afecta más que a los de oro y servicio que no a los de prácticas que no afecta a los predoctorales que no afecta a los ramones y cajales y que no afecta a los fuera de convenio no afecta a los de fuera de convenio y como hemos dicho estamos además analizando la viabilidad de plantear la función pública a la contratación indefinida por tareas estructurales asociadas a una línea bien yo entiendo yo entiendo que el procedimiento puede ser complicado no es más que otros de los que estamos acostumbrados permite si en estos términos es aprobado por la función pública generar confianza allí porque demuestra que estamos en línea con la instrucción de no proponer propiciar vamos a llamarle así la generación de fallos judiciales contrarios al proceso de ingreso lo que comúnmente se ha llamado en algunos foros entrar por la puerta de atrás al tiempo que se matizan los términos con unas condiciones que permitan extremar las posibilidades y las capacidades de contar con las personas óptimas para colaborar temporalmente en la obra y servicio determinada que eso está presente y precisamente eso es lo que inspira el que estemos planteándonos la contratación por línea y no por proyecto consideración importante hacernos es que el bien superior debe primar por encima del bien particular y en este caso el bien superior es el de todos los centros los proyectos las posibilidades las capacidades la oferta del plato público todas estas cosas por encima de mi problema concreto problema para el que se dan un arsenal de herramientas se olviden de las plazas los contratos etcétera a ver se os hará llegar tan pronto como se pueda no decimos fecha un cuadernillo resumiendo todos estos procedimientos y condiciones porque ya veo que es complicado y por supuesto esto no entrará en vigor sino hasta su definitiva aprobación y la informatización consiguiente y bueno y a pesar de que de que de que esto que os he contado quedará colgado en la web espero mañana a partir de mañana espero que lo transmitáis y que lo transmitáis lo más fidedignamente posible para evitar ya digo algunas de las manipulaciones o medias verdades que se han propagado y que intranquilizan a la gente digo que muchas veces son peores las medias verdades que las mentiras y las medias verdades publicadas o publicitadas pues como esa que os he dicho de que al cabo de dos años se va uno que el 31 de diciembre pues se va mil y pico personas a la calle en fin yo creo que son precisamente contra esas contra las que tenemos que aplicar un poquito de raciocinio en resumen para todo en general y para esto último para estos contratos con tareas estructurales todo esto es absolutamente necesario generar confianza bien antes de que se me olvide después de vuestras intervenciones pues si para que no se me olvide lo que si quiero es felicitaros desearos unas felices fiestas a todos y rogaros vuestra indulgencia por haber estado hablando tanto tiempo de que sí